Cordial saludo amigos de Consejo de Redacción, mi nombre es Elber Gutiérrez, soy socio fundador, a todos los que están viendo este video, por supuesto que los invitamos cordialmente a que nos acompañen en el décimo encuentro del periodismo de investigación el 31 de marzo y primero de abril. Tendrá expertos de Colombia, de España, de Alemania, está imperdible este año como de costumbre. Por supuesto que el ejercicio del periodismo de investigación, aunque en principio pueda sonar a una expresión redundante, lo que quiere es enfatizar en la importancia que tiene para el ejercicio de la labor de periodista especializarse y capacitarse en la búsqueda, recopilación de datos, almacenamiento, procesamiento y redacción final para que nuestros trabajos investigativos sean cada vez mejores, sean cada vez más coherentes y estén cada vez mejor soportados, que es una de las falencias que se ha detectado no solo en Colombia, no solo en América Latina, sino en general en el ejercicio del trabajo de los periodistas. A eso apunta este encuentro del periodismo de investigación, a brindar herramientas para que todos nosotros aprendamos a sacarle el jugo a nuestro trabajo, algo muy importante en los momentos en que vive Colombia, en los cuales, como ustedes saben, estamos apenas enterándonos de cosas que, por ejemplo, ocurrieron hace siete años en la campaña presidencial, de las cuales no teníamos ninguna idea y en estos momentos tenemos que empezar a trabajar, a jalar la pitita para encontrar qué fue lo que pasó, por qué pasó, quiénes estuvieron involucrados, qué consecuencias tienen, etcétera, etcétera. Escándalos como el tema de Odebrecht, la financiación de la campaña presidencial de 2010, la financiación de la campaña presidencial de 2014, lo que ocurrió, por ejemplo, con la electrificadora en el Caribe colombiano que acaba de ser intervenida, son apenas algunos de los casos sobre los cuales tenemos que poner la lupa y a propósito de los cuales necesitamos urgentemente mejores herramientas de investigación, reitero, para hacer cada vez mejor nuestro trabajo.